¡Ana Paula Nardi! ¡Le aplauso para ella! ¡Ana Paula Nardi! el curador le recordamos y le vamos a avisar cuál es la muchachada que tiene una muchacha. Sabemos que de una vez que ustedes están haciendo sus funciones, pero ya le vamos a avisar. Despedimos a la hermosa Ana Paula de Brasil y recibimos de Goyax Brasil a Andrea Pérez Tín. La hermosa Andrea le gusta conocer lugares diferentes y escuchar música. Ella luce espectacular, más aún de lo que ella es con este atuendo de Tánchez. Un aplauso para la bella Andrea de Brasil. Espectacular esta chica. Ahora recibimos desde Egipte, Brasil, a Carol Valencia. Un aplauso para recibir a Carol. Claro que sí. A la hora le gusta bailar y a Carol le gusta el cine y le gusta ver el pulso. Un aplauso para la hermosa Carol Valencia. Ella ha despegado el pulso de los internacionales y ahora se encuentra en México desempeñándose como modelo. Ahí está la hermosísima Carol Valencia. Ahora nos vamos directamente a Buenos Aires, Argentina, para recibir a Cintia Cofano. Una Una A más Un aplauso para la hermosa Alma Un aplauso para la hermosa Arch Bhagavanna ¡Suscríbete al canal! 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 Un aplauso para esta hermosa venezolana. Adivinaremos a Rosana Quintero y vamos a recibir de Tabasco, México, a Xiomara Luna. México presente en el próximo 2017. Adivinaremos a Rosana Quintero y a Rosana Quintero y a Rosana Quintero y a Rosana Quintero. Un aplauso para México. Aquí tenemos a Xiomara Luna, espectacular. Y vamos a recibir en última instancia de Maracaibo, Venezuela, a Chanile Espinoza. Un aplauso para Venezuela. Esta chica espectacular. Ella le gusta mucho a Maracaibo y ella practica también competencia fitness. Se dedica un poco a lo que es el ingenio fitness de Janile Espinoza. Y a Rosana Quintero y a Rosana Quintero. Y a Rosana Quintero y a Rosana Quintero. Un aplauso para ella. Bien, hoy la vemos como muy espectacular con este diseño hecho a su medida de parte de Texas. Muchísimas gracias a Janet, pero por supuesto, como ya saben, esto no puede ser todo, porque la queremos ver a todas juntas, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces vamos a dar un fuerte aplauso, hasta que no nos vemos las chicas, nos vamos a abrir un fuerte aplauso. Para recibir a todas las chicas juntas, adelante. No, la primerita. Ana Paula, ve, Ana Paula. Ana Paula, Andrea, Carol, Cristia, Estefany, James, Mariale, Mona Lisa, Natalia, Rosana, Xiomara y Janinez. Ahí tenemos a las 12 participantes de Motopassion 2017. Ahí las tenemos, ¿ya tienen las subfavoritas? ¡Ya! ¿Ya tienen las subfavoritas? ¡Yo! ¡No! 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 ¡No!